Fue acusado de acuchillar a un caballero en una pelea de espada. Siempre que había algún problemilla, por allí estaba Caravaggio. La alcachofa es el símbolo de una de las características de Caravaggio, que era muy pendenciero, en palabras actuales yo hablaría de un broncas. Y, bueno, una de las peleas más famosas fue por un plato de alcachofas en una hostería de Roma. Él llevaría una apariencia de caballero, seguramente con su espada y su capa, como distinción social, pero a la vez se movía en estos ambientes. Podría ser un personaje de una novela picaresca o de un personaje del Quijote, de Cervantes. Seguramente saldrían Caravaggio, acompañado de otro de los pintores de Madalonghi, hacia cualquiera de las hosterías o tabernas de la zona de los Bajos Fondos de Roma, cerca del puerto, normalmente allí coincidirían con alguna de las prostitutas, seguramente con Melandroni, que es la prostituta que él pinta varias veces y sale en varios cuadros, sabemos que tenía una relación con ella, verían una disputa entre prostitutas, seguramente, alguna le rechazaría y le gritarían y le dirían obscenidades, beberían, comerían, y se pelearían con los de la mesa de al lado o con otros que se cruzaran por el camino. Caravaggio hizo dos cosas que creo que son fundamentales. Acercó la pintura a un aspecto tan verosímil que cualquier persona podía entender como verdad lo que estaba viendo. Es decir, consiguió lo que quiere conseguir la pintura, que es la falsa idea de que lo pintado es real, engañar al ojo, ese es el máximo objetivo de la pintura. Y lo hizo con un recurso que creo que es muy efectivo, que es el uso de las luces y las sombras.